El sábado 17 de octubre, los recuerdos musicales de los 90 y más allá se hacen presentes con el grupo Liberación. Bad Light y Fuzzini te traen 36 años de éxitos románticos con el grupo Liberación. Canciones de banda, cumbia, chicanas, pero sin perder su sello original romántico. Liberación. El grupo Liberación. Sábado 17 de octubre, en el salón para todas las edades, el Capri de Calle 21 y Van Duren. Tus boletos están en Botas Juárez, La Perrona, Megastore y El Herradero.